Es para boludear nada más, pero puede bajar tranquilamente Bien, ¿estamos todos presentes ya? Giro el arcoito, sí Bien Gire, gire, manuela Dos, uno ¿Te dolió? Setup fijo Vamos Hoy es mi día Pero los neumáticos se pueden cambiar Tiene 10 minutos más Red flag, te voy a ir ligando el culo Ay, qué rico Che, hago una pregunta ¿Vieron la curva grande que parece una panza? ¡Megario! Red, Red ¿Vieron la curva grande que parece una panza? Bueno, pero apúrense Pará, por eso que no me hicieron Corta Bueno ¿Te aseguro que la pinta está rechazada también? Sí, está re seca ¿Te aseguro que antes me pegó un palazo ahí? Ahora no Ay, ¿verdad que no tengo miseta? Uy, acá hay una panza Espera, espera Sí, acá hay que esperar temprano ¡Ay, pero! ¡Oh, oh! Manuza, metete en mi vuelta y te hago mierda, eh Tengo que cagar para adentro Uy, otra vez me llevé la concha, hermana Eh, una cosa ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Pueden, pueden pisar el acelerador a fondo, no pasa nada Traten la mano a tocar el último piano porque ya nadie a la verga ¡Como vamos, hermano! Hola, buen día Hola ¡Mierda, mueve el culo! Se acaba de adelantar el cual y culiado, mueve el culo Los chilenos amanecer ¡Mierda, mueve el culo! Me decía que salió de la pista, eso, verdura Mira, como... No se más se cruza en mi camino, nada Ahí, reembolizado Basura inmunda No, me sueldo ¡Me da! Bueno, eso es por el otro, por el otro No, ya ¡Está por el otro! Es la primera vez, pueden después de 3 años No se que tiene, yo al final iba a ver solo Tiene algo gay ahí, porque te hace de rapar ahí Bueno, a ver... Fuck! Ay dios mío! 5 milésimas! Hay que grabar Hay que hacer vuelta de formación Si, que tengo la canción del Burnout Así que si choco a alguien no es mi culpa Eh, chicos, Bolivia 2 Recuerden que hay vuelta de formación ¡Vamos! Inicia la vuelta de formación Tienen que frenar, boludo, de acá Frena, frena, frena Vayan formando Ay Rudy, ¿qué estás haciendo en boxes? Pues... Puse el combustible Y... Y bueno No se si puede salir de boxes sin... No, no puede Está el semáforo en rojo Allá voy, mira! Inu me va a chocar, me va a chocar Inu, Inu por favor, Inu por favor Inu, Inu, Inu por favor Inu, Inu, Inu Ah, está bien, está bien, arranca, arranca Ok, chicos, mucha suerte Suerte, Ana Putas todos No voy a putar a la cara Me equivocé por otra vez, que voy a apretar el embrague Vamos Freno, cuidado, freno, freno, adaltencia, freno ¿Frenar? ¿Qué es eso, amigo? ¡Ay! ¡Pero! 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 ¡Pero de puta! Yo no fui, yo no fui, lo tengo grabado No, lo tengo grabado, yo puedo grabar el no ¡No, no, no! Yo no tengo grabado, güey ¡Otra más después! ¡Currete, curta! ¡Ay, boludo! ¡Está contribuido! ¡Cállelo! ¿Ya escucharon? Remontable ¡Ah, no! ¡Conchita! Están haciendo las dos vueltas más intensas de mi vida, bol ¡Ay, Dios mío! Espero que venga la suya, la concha de su madre ¡Comisado! ¡Subia, boluda! ¡Gracias, Tino! ¡Qué granada se escucha! ¡Sí, tiempo! ¡Ay, no! ¡A la mierda, puta, bastarda, culada, zorra! O sea... ¿Reventó el montón? ¡Por estarme rascando, apreté el control! ¿Y? ¿Qué es el control? ¿Y? ¿Qué es el control? ¡Baja, un cambio! ¡Ah, ahí! ¡Qué bueno que la escuchas! Igual... Igual... ¡Qué mala suerte, boludo! Tipo... A las... A las tres vueltas, ahora se puede reiniciar, tipo... Bueno, se puede estar en mitad de la carrera Pero ahora se puede reiniciar en mitad de la carrera El resto... Escúchame, realme, escuchá Te escucho Manuza no me va a pasar Si vos me vas a pasar, avísame cuándo me vas a pasar Porque yo... Mira que estoy muy concentrado Ok, en este caso... Manuza, equipo Socios Solamente por esta vuelta No importa Tienes que... Bueno... Venís para mí... Tienes que otro freno... Inu... Inu... ¿Te acuerdas cuando te apujías hasta la meta? Manuza va a nuestro gol Porque yo he estado con lo mismo ¡Ah! Es que en una de esas tiene el ultimo de cambio El alto... El alto de cambio Me arriesgo a perder mucho tiempo Se arriesga a volver a quedar quinto ¿Vean? ¿Vean? ¿Vean 30 segundos de distancia? Es que está apulto Es que está apulto Ya, pero nunca sabes cuándo se van a chocar Con los 100... Es que está apulto, se te pudo Lusa, no le hagas caso Te voy a utilizar nada más Exacto Manuza, Manuza Pensá que yo no te quise chocar en la anterior Pepe, pepe, pepe. ¡Alchor, eres rojo! ¿Cuál no te dejó participar, boludo? Acuérdate, sigue te. ¿Cuál no te dejó participar en la carrera? Pero tú sin querer, ya te mostré hasta la prueba, boludo. Podrías haber corrido, si no te hubieras chocado. ¡Ay, Dios mío! ¡Rudy, que está corrido! ¡Pero puedo jugar, mano! ¡Pero quiero jugar. Perdón, Manuza, tengo otro plano ahora. ¡Celera, acelera, 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 acelera! ¡Eh, que toca! ¡Uy! ¿Verdad? ¿Cuánto de vuestros planes? ¡Ah, no importa! ¡Dos por uno! ¿Seguro? Sí, completamente ¡Nos vemos! ¡A ver, cuéntame! ¡Yo no lo quiero tener atrás! ¡Boludo! ¿Estás listo? ¡Pura mejor! ¡Está de victoria, boludo! ¡Ay! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Que me ha ansiedado! ¡No, Manuel! ¡Boludo, boludo! ¡Predete, que la fila! ¡Red! ¡Agárrate! ¡Oye, cuando te vea! ¡Que le caiga el internet a alguien! ¡Mal voló! ¿A tu mamá? ¡Dude, por favor! ¡Y tu hermana! ¡Es como la más caliente! ¡Hola, amigo mío! ¡Hola, buen día! ¡Es lo único que puedo hacer, nos vemos! ¡Gracias, amigo mío! ¡Vamos a ver si llego, amigo mío! ¡Dale! ¡Vamos a mí sorrer! ¡Está de ver si llego, amigo mío! ¡Jajajaja! ¡No puedo! ¡Ocho, ocho minutos! ¿Quién? ¡Rudic! ¡Aprovechá, Rudic! ¡Aprovechá, Rudic! ¡Me no saco pienso! ¡Aprovechá, Rudic! ¡Aprovechá! ¡Aprovechá! ¡Siempre tiene mucho Rudic! ¡Aprovechá! La izquierda la empatía Me venía diciendo que confieses bien de con 18 vueltas ¿Por qué lo hago realmente? ¡No me agarre, Rabufo! ¡Chócalo, chócalo, chócalo, chócalo! ¡Chócalo, chócalo, chócalo! ¡Chócalo, chócalo, chócalo! ¡No, Manusa! Bien, Manusa, bien Manusa Me están mirando Chócalo, 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 chócalo Mete el ladero ¡Como sigue caer ahí! Me están poniendo re nervioso Chócalo Por ahí, un poquito más ¡Espera, espera, espera! ¡Buena, Pac, chócalo! ¡Sí, carajo! Bien, Manusa Manuza, como no te corras, te voy a chocar Dejala pasar Muy buena, muy buena, muy buena ¿Sabes? Qué bueno que soy Bueno, yo me había tenido que retirar acá porque tengo 5 en hasta, así que Vos Manuza, ¿cómo ganaste? Y a mí me queda para hacer dos vueltitas más, ¿no? Yo creo que llegó de pedo Bueno, ya estoy por fin Me hizo verga, boludo Me hizo verga Y como ponerte de magia, el campeón de la GP 2 fecha 2 de Fuji ¡Martin Brieck! Y en segundo lugar, proveniente de la provincia de Buenos Aires Un campeón y tremendo trabuco ¡Arrasto, Barucha! ¡Arrasto, Barucha! ¡Ah, por fin, por fin, por fin! ¡Cuál se quedó sin nafta! Y ¿cuál se quedó sin nafta? Me quedó 0,5 litros ¡Oh! ¡Señiga que Iru puede agarrar la cuarta posición! No, pero ¿cuál me ha terminado? Básicamente Ok No, no, los colores indican... ¿También hay los colores? Los colores indican los podios Sí, pero hay que re-acomodar todo eso No, no, se lo acomoda re-boludo ¿Vos no lo acomoda? ¡Pilotudo! ¡Claro! ¿Te caes? ¿Te cago? ¿Cuál es el logo de la izquierda? ¿Este? ¡Ah, y no se lo explica! ¡Hunterhaven! Esa página se robó, creo No, no, no No lo hagas, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas